en este video voy a mostrar como actualizar a android 10 un telefono del año 2012 como es este xiaomi mi 2 no confundir con el mia 2 que es mucho mas reciente y yo voy a comentar algunos de los problemas que me he encontrado para actualizarlo y como solucionar estos problemas una vez que ha pasado unos 3 años aproximadamente desde que sale al mercado un telefono por regla general este deja de actualizarse a veces incluso antes de que pasen 3 años llegado ese momento si queremos seguir teniendo nuestro telefono actualizado tendremos que recurrir a las roms personalizadas que son basicamente versiones de android no oficiales es decir que no son creadas por el propio fabricante del telefono sino por desarrolladores o grupos de desarrolladores que se dedican a crear roms a cambio de donaciones voluntarias para poder instalar estas roms el telefono debe cumplir con un requisito imprescindible que es tener un recovery personalizado el mas usado actualmente es el recovery team win desde el que vamos a instalar la rom como no hay un tutorial universal para instalar el recovery yo recomiendo buscar por google que pasos hay que seguir para instalar el recovery personalizado en tu telefono este telefono xiaomi mi 2 lo he actualizado a android 10 a través de una de las roms que llevan bastantes años ya se llama moki y esta rom tiene versiones para modelos de muchas marcas y algunos modelos llegan solo a android 7 como los samsung mas antiguos pero dentro de los modelos de telefono xiaomi la mayoria estan actualizados a android 10 yo voy a hacer todo el proceso desde el telefono es decir descargare la rom que tiene actualizaciones casi casi diarias como estamos viendo y todo lo hare desde el propio telefono como la rom no tiene los servicios de google instalados vamos que no viene con google play instalado asi que tambien hay que descargar las google apps que son basicamente las aplicaciones de google en un archivo punto zip que se instala tambien o se flashea desde el propio recovery igual que la rom hay varias versiones dependiendo de la arquitectura del procesador del telefono si no lo sabes en la propia web te pone el modelo de procesador y buscando por google te dice si es a 32 o 64 bits como este telefono es ya bastante antiguo el procesador es a 32 bits por lo tanto me debo descargar la version de google apps llamada arm si fuera 64 bits me descargaria la version arm 64 yo recomiendo descargar la version mas pequeña que se llama pico y en mi caso como es evidente me descargo la version de android 10 aqui en el telefono ya tengo la rom y las google apps descargadas y tengo mas de la mitad de bateria para que no se apague durante el proceso que podria ser peligroso reinicio manteniendo pulsado el boton volumen mas hasta que aparezca el recovery y en este menu pulso en el boton whip si esta en ingles o limpiar limpieza y por defecto me aparecen los tres tipos de borrado datos cache y dalvik asi que confirmo deslizando y al hacer esto no se borran las fotos o videos solo se borran las aplicaciones de usuario las que hayamos instalado nosotros de hecho si se borraran las fotos tambien se borraria la rom que voy a instalar asi que no podriamos hacer nada bueno ya esta el sistema limpio asi que voy a pulsar el boton instalar y en la carpeta download voy a seleccionar la rom que la tengo aqui deslizo para confirmar y ya estariamos quitando miui que tenia hasta ahora en version android 5 lollipop y pasando a android 10 una vez terminado se puede hacer una limpieza de cache aunque en principio no seria necesario pero tampoco pasa nada si lo hacemos asi que reinicio al nuevo sistema android y en el primer inicio pues lo tipico la ponemos al español ponemos nuestra zona geografica y como vemos tenemos android con muy pocas aplicaciones preinstaladas y lo importante con android 10 asi que perfecto ahora voy a instalar las google apps y voy a mostrar un problema que os puede surgir y vamos a ver como lo he solucionado en este telefono que me descargue la version mas pequeña la version pico y al entrar en el recovery y comenzar con la instalacion me aparece el error 70 este error ocurre porque la particion system es muy pequeña practicamente android 10 ocupa toda la particion esto lo podemos ver desde el principio de la desde limpieza avanzada marcamos la particion system y luego en este boton que pone reparar o cambiar el sistema de archivos y vemos que tengo 31 megas libres que eso no es nada asi que lo que hice fue descargar en el telefono desde la web open apps la version de google apps que le corresponde a mi telefono por la arquitectura que tiene y android 10 pero esta vez en la version aroma que te deja un olor increible en el telefono bueno bueno es broma la version aroma tiene un entorno grafico que te permite seleccionar los paquetes que quieres instalar asi que selecciono instalacion customizada y dentro de los servicios que quiero incluir voy a dejarlo todo en blanco todo sin marcar y como veis esta todo desmarcado pulso en siguiente y aqui en este menu exactamente y aqui voy a marcar force clean para que forzosamente los paquetes que hubiera si es que los hay instalados con el mismo nombre se sobre escriban y pulsamos en next y aqui comenzamos la instalacion y ahora como vemos pasa la comprobacion de espacio y me instala lo mas basico para que funcione google vamos los servicios de google imprescindibles para que al menos puedas descargar aplicaciones desde la tienda playstore bueno pues solucionado el tema del espacio para instalar los servicios de google de una manera facil sin tener que aumentar la particion que es complicado ya tendriamos todo totalmente funcional con una rom bastante bastante fluida para ser un telefono del año 2012 y con android 10 eso si algunos juegos como fortnite evidentemente no son compatibles con este telefono tan antiguo y la unica forma que hay para jugarlo es a traves de plataformas de juego online como nvidia geforce bueno pues espero que haya servido el video si es asi comparte y nos vemos en un proximo video